En un momento de Venezuela, Andrés Eloy Méndez informó que fue descubierto un centro de reparación y fabricación de armamentos en una vivienda de la ciudad de Caracas perteneciente a Jack Streiner, padre de la actriz venezolana Natalia Streiner, vinculado a la oposición venezolana. En una vivienda, fíjense todo lo que había, en una vivienda con que se trabaja la metal mecánica para la preparación de las armas y la elaboración de las partes, es decir, colocarle la mira de francotirador, colocarle la rosquita que va en la punta, como bien decía el señor, que no es más que el silenciador o supresor de sonido, y además prepararle el calibraje a todo tipo de proyectil. Aquí está. Esto es parte, y es bueno que el pueblo venezolano lo vea y lo conozca. Eso es.